Ya chicos, vamos con el video número 2 Este es mucho más cortito, así que no se compliquen Yo ya dije todo lo más importante que tenía que decir sobre el género épico Acá más que nada vamos a repasar algunos aspectos Principalmente, espero que les haya quedado claro Que el género épico correspondía al género narrativo Solamente que antiguamente, en la antigüedad griega, se llamaba así Con el pasar de los años fue cambiando el texto Y se convirtió en lo que hoy conocemos como género narrativo A partir de la escritura Ya recuerdan que delante les había dicho Que la primera epopeya fue creada en el Gilgamesh Esa piedra que yo les había mostrado, de arcilla Bien, el género épico es un género histórico Propio del contexto temporal y cultural determinado Las obras épicas han dejado de escribirse en la actualidad Sin embargo, eso no quiere decir que no sean trascendentales Y sigan siendo igual de importantes hoy en día ¿Cierto? ¿Por qué creen ustedes que dejaron de escribirse los textos épicos? Yo aquí les había dejado una pequeña reflexión Para que ustedes la hicieran en la casa ¿Cuál creen que es el principal motivo de por qué se dejaron de escribir Estos dos textos épicos? Bien, para el que tenga la respuesta más o menos De que actualmente ya no suceden los mismos hechos Que sucedían en la antigüedad Ya no hay caballeros Estamos en una sociedad totalmente diferente Con otro tipo de causas Entonces está en la respuesta correcta ¿Cuál sería entonces? ¿Por qué se dejaron de escribir estos textos? Porque actualmente ya no siguen ocurriendo Esos actos tan heroicos ¿Cierto? Estas hazañas Ya no da lugar ¿Cierto? Ya estaría sacado totalmente de contexto Hoy en día También dentro de esta sociedad Las prioridades son otras ¿Verdad? Vivimos en un mundo mucho más acelerado En una cultura totalmente diferente Donde las prioridades principalmente son Aprender, trabajar Y someternos dentro de una sociedad ¿Verdad? Y no andar rescatando a nadie Y el rescate se puede interpretar de otra manera hoy en día ¿Verdad? Bien Cabe destacar que el género épico Puede estar basado tanto en hechos verídicos Como también inventados Yo se lo había dicho en el video anterior ¿Cierto? Y esto es lo que lo diferencia del género lírico Donde el narrador está presente Y el género dramático Donde desaparece por completo ¿Ya? Acuérdense que ahí había un narrador omnisciente Uno de los más famosos era el cantar del Miosid Que este es un cantar de gesta ¿Verdad? Donde este surgió en Europa principalmente Y aquí yo les había dejado una pequeña actividad Era mirar la imagen que estaba acá Y responder las preguntas ¿No creen ustedes que hoy en día Nuestra idea de héroes es más o menos esta que está aquí en la pantalla? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes no se ven reflejados En los jugadores de fútbol? ¿Cuántos de ustedes no consideran que lo que ellos hacen en una cancha Hoy en día es una hazaña? ¿Se dan cuenta? Por eso yo les dije de Nante ¿Por qué ya no se escriben las epopeyas? Porque los tiempos han cambiado La sociedad cambia ¿Verdad? Y claramente Lo que antiguamente era una hazaña Hoy en día no lo es Hoy en día hay otro tipo de hazañas Que nosotros las consideramos así ¿Verdad? A partir de esto Yo les había dejado una pequeña actividad Donde les dicen Todos fuimos testigos De cómo nuestra selección nacional de fútbol Fue ganadora de la Copa América Hace mucho tiempo atrás ¿Cierto? En 2015 Para llegar a este triunfo Nuestra escuadra deportiva Tuvo que jugar con varias selecciones de fútbol Conocidas por ser campeonas Del mundo Y varias veces ganadores de la Copa América Llegando a disputar la final Con la selección nacional de Argentina Quien tenía entre sus líneas Al mejor jugador del mundo Lionel Messi ¿Cuántos admiradores no hay de Lionel Messi? ¿Cierto? Muchos Frente a este panorama Yo les pedí que respondieran ¿Crees que la historia del triunfo nacional Es digna de una historia épica? Sí No ¿Por qué? ¿Quién sería el máximo héroe nacional deportivo Para ustedes hoy en día? ¿Por qué? ¿Has escuchado en otro contexto La palabra épica? ¿Ya? Alguna vez conversando con los amigos Conversando en esta sociedad actual ¿Han escuchado ese término? Esas eran simplemente las preguntas Ya más que nada Para que las respondieran en el cuaderno Y pudieran reflexionar un poco Sobre el por qué hoy en día Ya no se escriben historias épicas ¿Por qué ya no existe el género épico? ¿Por qué cambió a ser un género narrativo? Eso chicos Ahora vamos a pasar al video número 3 Ya Y creo Si no recuerdo El video número 3 Donde les voy a dejar en la descripción El link Para que ustedes puedan Ver el video El cual no les había dejado El enlace Ya Hasta luego chicos ¡Gracias! ¡Gracias!